¿Qué diferencia hay entre el síndrome de Williams y los Sabares? El síndrome de Williams es una enfermedad aislada. Tiene una causa concreta en el cromosoma 8 y algunos otros genes implicados. Problemas del corazón, envejecen antes, problemas digestivos, se puede aislar. Hay una prueba diagnóstica en los hospitales, sencilla, esto que como que te pinchan para sacar sangre, se llama TED-FISC. No recuerdo las letras exactas, creo que es FISC, algo así. Está disponible, es una prueba estándar para detectar si una persona tiene Williams o no. Es de transmisión hereditaria y la competencia musical que se alcanza no es la que voy a mostrar ahora con los Sabares. Estas 10 personas que vamos a ver ahora, oye, en YouTube están y no digo nada, oídlos. No me creáis por fe ni nada, que lo ha dicho Manuel, que saben tanto de cuánto. No, no, de fe nada comprobadlo. Auténticos portentos del piano, ciegos, incompetentes, que no aprenden, que no pueden vivir solos, que no saben cocinar, que no se pueden vestir. Hay 100 en total, pero 12 o 13 son músicos. El síndrome de Williams es un síndrome, es una enfermedad concreta, que está aislada y que se sabe la que es. Estuvieron durante décadas mezclados con los Prader-Willi, que es otro tipo de lo que antes se llamaba retraso mental. Las causas de la incompetencia cognitiva, retraso mental pueden ser muchas. Es decir, muchos trastornos de diferentes tipos tienen síntomas parecidos. Es una cosa evidente. Pues durante mucho tiempo estuvieron confundidos con otro síndrome que se llama Prader-Willi, que estos no tienen habilidades musicales. Hasta que el padre de Gloria consiguió aislar el síndrome, era un biólogo, ya murió. También venía por Valencia, era amigo de Tomás Morfón, el padre. Yo no he llegado a conocer, pero... Grosso modo, es la licencia. Pero, es decir, los Williams no son sabantes. El caso de Gloria, que veremos al final, es una síndrome de Williams que tiene habilidades de sabán. Probablemente porque fue expuesta durante mucho tiempo, porque estudió, porque su padre se preocupaba de darle instrumentos. Yo eso no lo sé. Ahora la veremos en un momento. Bueno, este era... Perdón. Este ya habíamos hablado de él, del Ciego Tom. Perdón.